Los amigos de lo ajeno cada vez se fijan más en los patinetes eléctricos, por eso hoy te ofrecemos una serie de consejos para evitar en la medida de lo posible que tu vehículo de movilidad personal pueda ser robado. Nuestra primera recomendación es que utilices un candado de estacionamiento. En la actualidad existen múltiples opciones, incluida una modalidad que permite bloquear las ruedas impidiendo por completo la movilidad del patinete. Otra protección antirrobo recomendable es la instalación de un sistema de alarma. En el mercado existen dispositivos de este tipo compatibles con los VMP que emiten un sonido de alerta en caso de que alguien intente robarlo. También puedes instalar un sistema GPS que junto a una aplicación móvil permita la geolocalización permanente. Evitar estacionar en calles poco transitadas y con poca iluminación, variar los lugares de aparcamiento para evitar su sobreexposición, no dejar a la vista objetos personales ni accesorios de fácil extracción, como luces, soportes de móvil, bolsas, batería, son otras de las precauciones que debes tomar si no quieres ponérselo fácil a los ladrones. Si ya has sufrido el robo en CDRAS te recomendamos que lo denuncies inmediatamente en la comisaría más cercana para que el incidente tenga valor legal y pueda ser cubierto por la póliza de seguros.